¡Hola a todos y a todas! ¿Qué tal está? Y bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Laia y en el vídeo de hoy vais a encontrar el snail mail que le he hecho a Nidia. Empezamos a intercambiar hace muy poquito y la verdad que me hacía muchísima ilusión compartir con todos vosotros el snail que he hecho. Y este snail, una de las cositas que más me ha gustado es que tiene muchos cosidos. Hace muy poquito que aprendí a coser con la máquina de coser gracias a la máquina del scrapbook Natalia que me envió un snail que tenía muchos cosidos y dije ahora es el momento de aprender. También quería aprovechar este momento para deciros que si no estáis suscritos al canal ahora es un buen momento para hacerlo y para darle a aquella campanita que está debajo del vídeo para que YouTube siempre se avise cuando subo un nuevo vídeo. Así que si os gusta el snail mail y os gustan los cosidos, ¡quedaos que empezamos! Yo os traigo este super snail que le he hecho a Nidia con muchísima, muchísima ilusión y aquí os lo voy a enseñar poquito a poco. Primero de todo, aquí veis lo que sería la portada, le he puesto unos madroñitos de color azul ya que me encanta como quedan y para cerrarlo le he puesto esta parte de aquí que es un elástico con este lacito mezclado con encaje. En esta parte de aquí le he puesto un cosidito ya que como vais a ver casi todo lo que hay en este snail está cosido. En esta parte de aquí le he hecho un tag ya que me encanta para decorar los proyectos y además le he añadido estas bolitas de aquí y este encaje. Y lo he pintado con Copic, que sería uno de mis primeros pasos con ellos y la verdad que me gusta mucho el resultado. Deciros que para hacer este snail me he inspirado en un tutorial de la llama scrapera que me gustó muchísimo porque eran un desplegable que se abría hacia muchos lados. Yo he seguido algunas cosas que ella había hecho y otras me las he inventado a mi manera, pero que sepáis eso, que es inspiración de ese tutorial. Os lo dejaré en la cajita de información por si lo queréis consultar. Bueno, pues ahora me voy a poner a enseñaros el interior. En esta parte de aquí le he puesto unas citas y las he hecho con la máquina de escribir. Además, también están cosiditas por ambos lados y las he sujetado con este clip de aquí. Aquí he puesto la palabra happiness como decoración y si lo abrimos, en esta parte de aquí he hecho unas monsteras con la camión. En esta parte de aquí lo que le he puesto son tarjetitas de Project Line. En esta parte de aquí le he puesto en ames esta decoración y alguna que otra pegatita. Ahora os voy a enseñar cómo queda todo este lado de aquí. Si abrimos, lo primero que nos encontramos es esta parte de aquí que pone... Le he puesto today. Quedaba bastante bien ya de por sí solo, así que tampoco lo he querido recargar demasiado. Aquí le he puesto un pequeño detalle con guasite. Y en esta parte de aquí está todo cosido con la máquina de coser. Si lo abrimos, en esta parte de aquí le he puesto die cuts variados. Ahora os voy a enseñar esta parte de aquí que es una de mis favoritas, también cosida. Y he hecho una shaker. Utilizando un plástico que podéis encontrar fácilmente en un bazar, son los archivadores que utilizamos de toda la vida. Y lo he cosido con este marquito. Ahora abrimos para enseñaros lo que contiene. Aquí he puesto la palabra hurray, tampoco lo quería sobrecargar demasiado, ya que es la página que se ve de la shaker. Y si abrimos hacia la izquierda, podemos ver que aquí le he puesto toda la parte del mail tag. Le he hecho algunas preguntas y le he hecho cuáles serían mis respuestas a las preguntas que yo le he hecho. Después en esta parte central le he puesto algunos sellos y aquí le he hecho un bolsillito con flecos. Que la verdad que me parece súper interesante y cosidito, como no. Y esta parte se abriría hacia la derecha. Y le he puesto esta chuchera aquí que pone Made with Love, que luego ya si quiere podrá utilizar. Y aquí el tag de Alicia, que subí a Instagram hace no mucho con el Jelly Plate. Y después en la parte central le he puesto diferentes blonditas. He puesto también diferentes washi tapes. Y esta parte de aquí que pone Smile, que también la podré utilizar. Ahora lo cerraríamos. Y aquí que se me olvidaba, he decorado un pequeño clip con un washi tape. Esta parte quedaría así cerrada, como os he enseñado. Y por otro lado, en esta parte de aquí, aquí tenemos diferentes chuches que son pegatinas. Y si abrimos, encontramos esta parte de aquí, que es un sobrecito que tiene un imán, que es donde está la carta. Que esta vez me ha gustado mucho porque la carta está hecha con máquina de escribir. Y en esta parte de aquí le he hecho un layout donde le enseño mis dos mascotas, que son Yuki y Akira. Que se merecían un lugar muy importante en este proyecto. Y este sería el Snail. Una de las bolsitas que contiene este Snail es esta de aquí, que le he puesto estas rosetas que hice el otro día, que también os las enseñé por Instagram. Y por otro lado, también le he incluido otro sobrecito, con esta pinzita de aquí, de color Mila. Y este sobre al abrirlo nos encontramos con diferentes cositas. Una de ellas es este boli de aquí, que compré en la tienda EMA, de Barcelona, que me gustó muchísimo. Otra de las bolsitas son estas maderitas con chapa y pinzitas en madera. Y como no podía ser de otra manera, un té, que esta vez le he puesto uno de té negro. Espero que le guste. Bueno, espero que os haya gustado el Snail Mail que os he enseñado. La verdad que soy una adicta, me encanta hacer Snail Mail y buscar las 100.000 estructuras. Y para acabar, os quería decir que muchísimas gracias, como siempre, por todas aquellas personas que me dais en los comentarios bonitos, que me alejan el alma, me alejan el día. Os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo.